Después de convertirse en fascinación nacional, el Powerball finalmente hizo nuevos millonarios de una costa a la otra del país. Tres boletos comprados en la Florida, Tennessee y California, acertaron los seis números, aún no se sabe exactamente si los misteriosos ganadores son tres o más. Lo cierto es que se llevaron el premio mayor de 1.600 millones de dólares. Liliana Escalante se pasó el día buscando a estos nuevos millonarios. En este grupo de personas nadie ganó un solo dólar del multimillonario Powerball. Que acumuló la cifra nunca antes registrada de 1.500 millones de dólares. Sin embargo, se reunieron en este 7-Eleven de la ciudad de Chino Hills, al este de Los Ángeles, para celebrar el tener muy cerca la máquina que dio con uno de los tres boletos ganadores. Estamos aquí dando este cheque a aquí el dueño de este negocio. Lo felicitamos y esperamos que siga adelante. Valvira Atual recibió esta mañana el millón de dólares por ser el propietario de la tienda. Mientras tanto, aún se desconoce la identidad de los nuevos multimillonarios que se repartirán 1.500 millones de dólares en pagos anuales durante 29 años o en un solo pago de 930 millones de dólares antes de impuestos. Ahorita solamente se sabe que compró el boleto aquí en este negocio. Es todo lo que sabemos. ¿En algún momento él va a tener que reclamar el dinero? ¿Se tiene que hacer público su nombre? Ah, el nombre sí, se va a hacer público. Y tiene un año para reclamar el premio. El Powerball acumuló la cifra récord desde noviembre pasado y en las últimas semanas solo en California se vendían 37.000 boletos cada minuto. Los otros dos boletos ganadores se vendieron en Moonford, Tennessee y en Melbourne Beach, en Florida. Dicen que las probabilidades de ganarse la lotería se comparan a como tirar una moneda al aire y que 28 veces seguidas salgan cara. Eso parece no desalentar a quienes desde esta mañana y en esta tienda han comenzado a comprar sus billetes. Voy a seguir insistiendo. Uno nunca sabe. Es only a game. ¿Cuántos años tiene comprando usted un boleto de lotería? Treinta y tantos años comprando todo el tiempo. ¿Cuánto habrá invertido en esos treinta y tantos años? No habría perdido 4.000 dólares, pero ¿qué tal si hubiera sido el ganador? La máquina del Powerball comenzó a rodar nuevamente. Por lo pronto, en contadas horas, ya va por los 40 millones de dólares. En Chino Hills, California, Liliana Escalante, Univisión.